Las características del experimentador son entre otras el amor, el trabajo arduo, el entusiasmo, las ganas, la pasión que tienen las personas por encontrar formas diferentes de hacer las cosas. Una mente curiosa no se conforma solamente con lo que existe en el momento sino que busca mejores formas de hacer las cosas que están haciendo actualmente. Tratan diferentes ideas y métodos, no se quedan únicamente con lo que está haciendo lo que buscan siempre está innovando y está haciendo de formas más rápidas y mejores. Se delita de la rapidez en idear modelos de simples palabras. O sea, no siempre tienen la idea y a veces con las simples palabras van ideando a veces toscamente cómo va a ser el modelo y después lo van perfeccionando. Ok, bueno, aquí lo importante de un experimentador es generar prototipos. Y bueno, lo primero es el corazón, ¿no? Él debe tener muchas ganas de desarrollar lo que realmente desea. Y bueno, debe aterrizar sus ideas sobre cosas tangibles, ¿sí? Y tan rápido como sea posible. Y es muy importante que siempre esté presentando diversas variedades de opciones. Esto para poder conocer cuáles son, bueno, las oportunidades o los compras que pueda tener contra sus prototipos que pueda desarrollar. Deben ser métodos rápidos y baratos. Esto es, debe ser acorde a su presupuesto que tiene y obviamente debe ser muy rápido su ingenio. Y obviamente un video puede ser crucial para poder convencer a más gente o llegar a más gente. Un video incluso puede ser más que mil palabras. Y bueno, pues aquí hay unos ejemplos. Como ustedes pueden ver, partan de unos esquemas en papel hasta algo que ya es tridimensional. Este diseño partió de un dibujo a un modelo usando pedazos de madera. Y bueno, este simple diseño o modelo dio pie a un desarrollo de una herramienta quirúrgica. Y bueno, pues acá hay más muestras. Un pedazo de papel. ¿Quién hubiera pensado que mejor poniéndole pegamento nos iba a hacer mucha utilidad actualmente? ¿Cuál es el rol del Ejecutivo dentro de las empresas? Pues es alentar a las personas que trabajan dentro de ellas para que siempre esté tratando de buscar formas nuevas de hacer las cosas. No siempre sale en la primera ocasión. Entonces el rol del Ejecutivo es no desanimar a las personas, decirles tú puedes. A lo mejor la primera vez no salió, pero la tercera, la quinta, ya no puede salir. Y bueno, finalmente nos quedamos con una frase de Thomas Edison. Dice, no he fallado, solo he encontrado 10,000 formas que no funcionan. Desarrolló más de mil impuestos para crear la bombilla eléctrica. Gracias. Gracias.